hola, aquí estoy haciendo otro vídeo sobre de nuevo esta máscara que es la pdf 2 sh también conocida como la gp7 para niños la gp7 sh que básicamente es la versión para niños la versión más moderna de la pdf que eran las pdf que son las máscaras que usaban que estaban supuestamente en los bunkers junto con la de la gp5 en la misma época la gp5 la protección posible tenía la gp5 para adultos y la pdf para niños y entregar la gp7 que era el final de la época de la unión soviética estas eran las que venían en el kit para niños ya había hecho un vídeo de esta máscara pero un vídeo un poco más completo la partida voy a explicar varias cosas de partida la entrada obviamente es gos pero estas máscaras si las queréis comprar tienen típico con estos filtros así con los de los cff3 que son nato en teoría no son incompatibles pero entra bien y entra fácil ahora no sé si es porque esta parte de aquí mala manufactura por ser o es solamente porque por lo menos las mangueras son las mangaras soviéticas son más tolerantes a los filtros nato que lo que la las máscaras solo por ejemplo todos filtros sellan bien tiene un excelente sello con estas máscaras pero más allá de eso hay otra forma más si quieres conectarla o sea una puede adaptarla porque estas piezas hay unas piezas modernas que son nato pero si no encontráis esa el clásico par la cosa que empuja viento de los israelí como tiene un aro que como más fino como casi afilado se conecta de maravilla esta máscara con estas máscaras la hicieron entre el 88 al 91 en este caso esta en especial ¿qué le pasa a sacarla de aquí? este en específico vuelve aquí no me doy cuenta que tiene un un respon ahí esta lección es el 89 eso no sé si será por el lote el número 3 lo que viene siendo como la más grande así que no no sabría si que sea la más grande o sea yo sé que por ejemplo las marcas soviéticas llegan hasta el 4 pero no sabría si específicamente esta llega hasta el 4 aunque esta que es la versión anterior si tienen 4 esta es del 90 y esta es del 89 ahora respecto de esta máscara se me cayó una máscara respecto a esta máscara en especial tiene una manguera que es como de medio metro tiene el arnés de goma clásico que deja pelones a los niños tiene el sello facial interno tiene la válvula de ingreso de aire y doble válvula de salida en este caso está llena de talco pero no el talco que viene normalmente sino que esta cuando la compro la limpio, la lavo muy bien la desinfecto y después en talco de nuevo la guardo un poquito ahí de dentro ahora respecto a esta máscara en parte de lo que no lo aclaro han tenido varias controversias porque un tío que la estuvo vendiendo mira Zafety bajo el nombre de CM2M en dos tallas talla 1 y talla 2 y muchos decían que eran máscaras soviéticas prácticamente de los bunkers que la andaban revendiendo y resulta de que es medianamente estúpido porque una nunca había encontrado tantas máscaras como para revender y dos eran máscaras que estaban prácticamente nuevas y resulta de que si te das el mínimo de tiempo a buscar información te vas a la misma página de Mira Zafety y uno de los filtros que ahora tienen sin stop desde que empezó la guerra de Rusia con Ucrania este filtro aparte de ser idéntico a los filtros que venían con la PMG con la Nerecta ahí dice claro que son GOS así que ahí dicen GOS R1242499 ¿por qué? porque estas son la compañía directamente al proveedor ruso y cuando empezó la guerra hubo el bloqueo y hasta ahí llegaron por debajo son igual a la rusa así que lo más probable es que ellos también manufacturaran esta manufacturaran o sea comparan al proveedor ruso comparan nuestro modelo pero no al respecto a la máscara o sea me voy a ordenar un poco los temas ya actualmente mira las máscaras que hace para niños son las MD1 que antiguamente le compran esta a los usos no sé que fabrica ahora se las compran ahora compran esa que son el modelo nuevo del ejército o sea de Israel son el nuevo modelo para niños y el MD1 que lo hacen en Serbia que es la versión moderna de esta de la MD1 también que dice MD1 esta la hizo en su momento la misma empresa de Israel pero antes estaba manufacturada en Google Labia y ahora esa parte si vamos a hacerla esta es máscara para ser más conciso esta tienen varias versiones más o sea diferentes versiones que son divertida esta es la versión esta que es la normal que está en Baestaya está la versión que vendría siendo la Emira que es la CM2M y están las fotos oficiales de Emira que de pronto se ve la misma máscara o sea igual el ángulo de aquí es diferente este ángulo es más recto como ahí como que sigue una línea derecha y ese es como más en puede ser también la diferencia de talla como la diferencia más grande que veo hay una versión que está por aquí por aquí por aquí que es esta que es la parte de abajo aquí tiene una entrada para para el kit de hidratación para tomar agua que obviamente nunca se ha visto por lo menos en surplos ni nada de ebay que que se pueden como llegar y comprar aparte tiene el filtro moderno de los gpcd hay una versión de esta manguera que supuestamente es nato que no sabría decir si es la versión de de mira pero es que esta pieza de aquí es nato está hecha nato que se ven más que nada en polonia en alguna manguera y después están estas versiones de acá que son las version más modernas que tienen lentes triangulares tienen todo nuevo la parte que es plástica viene con los todo nuevo se supone que esas máscaras saldrían al mercado pero ni siquiera en Rusia están esas no las podéis pillar ni siquiera en Rusia que están 33 que andría siendo como la llamatalla son las diferencias entre un modelo y no la válvula de salida de partida es igual a la de la gp7 los lentos son como de la pmk bueno vendría siendo como la versión de los niños pero de la pmk tampoco tiene copa nasal al lado con su filtro en la talla más chica y está el mismo modelo pero en blanco que andría siendo el prototipo tiene una válvula de salida en baquelita que ya no dice el tiro que es vieja en la máscara tiene doble válvula de salida blanca tallador no dice que fue manufacturado en el 80 cuando ésta empezaron a manufacturarse en el 88 pero es prácticamente igual está con el kit y está con el filtro gp5 así que lo más probable es que haya sido un entremedio o sea hay una versión entre ésta y ésta por si acaso ésta debería haberse visto como ésta pero ésta ya le saqué la manguera y debió haberse visto así como del video anterior que hice con la blanca pero la negra ahora respecto a la moderna hay videos sobre este modelo específicamente de este pero modernizado que se hace hay un video de ella pero es de un canal que se llama Samhai Gasmus que es de un youtuber rosa por si queda la duda pero resulta de que prácticamente las compro así en un mercado que se llama Habitat que probablemente es algo parecido un mercado libre ruso un Japo o no sé un Craigslist algo que se llama más de país que son donde compro los los face blank la parte de aquí y el desmontó otras máscaras para armar esas en internet la acompañamos estoy con wifi si quieren echarle un ojo se lesionen les armó varias mangueras y varias máscaras para armarlas porque nunca la pude encontrar ese modelo de respecto a las máscaras para niños si quieres conseguir una máscara para niños obviamente tienen que tener manguera porque un niño en la cara con esta no va a durar mucho ya no va a poder correr pero si ya no encuentro una máscara como esta en la versión original que también incluye manguera puedes buscarte una israelí como esta compra la manguera aparte que este ya de por si es nato y es una máscara más moderna así que por el general todas las máscara que realitan en buena forma no tienen deformada la goma es buena realmente es un policarbonato así que no se van a romper la diferencia que son de vidrio que eso ya es más peligroso para un niño tiene copa de una sal por lo cual no se empaña la puedes comprar la cantimplora la puedes comprar el par para el niño y ya otra versión sería la esta por ejemplo es la MD1 que también es de niño pero con con una manguera en este caso la tengo con un adaptador pero puedes comprarla de Mira Zafety que está como por 260 dólares comprarle su manguera nato y quería y hay un modelo de Bulgaria pero es que no la pudieron seguir pero son buenas opciones para niños por algo Mira en un principio las vendía pero es que tuvo la controversia de que había mucha gente acusando lo que vendían máscaras dadas de baja y es como que el talco pero es una estupidez porque resulta que las máscaras si las compagas del proveedor te salen baratas son máscaras nuevas no voy a tener problemas así que como digo buena máscara lo único malo es que esta tiene que colocarle algo para que no se empañe así que por lo general tiene que colocarle jabón y esparcirlo y después pasarle un poco de vapor para que no para que no se pegue o sea para que que transparente pero son buenas marcas obviamente hay más versiones idealmente me gustaría conseguir esta que es la blanca o las versiones modernas pero no dudo mucho conseguirla porque no no están ni en Rusia menos va a tenerla yo pero si puedo conseguir la blanca algún día la voy a mostrar sabe genial así que nada voy a volver a mostrarlo porque no es para no diga este filtro que es nato y estas partes no deberían ser compatibles pero se nota cuando por ejemplo la manguera está bien sellada por esta parte de aquí cuando esto está suelto esta parte de aquí se gira pero la parte de aquí por lo menos este filtro lo CSF3 se da bien tengo filtros más modernos pero es que es como el clásico que todos venden niña y bella así que no debería tener problemas por lo menos para cosas básicas porque ya son filtros viejos así que para el lacrimógeno ejemplo en mi país cuando quedó la escoba en el 2019 que andaban las protestas había muchos vídeos de familias que estaban en los departamentos con niños que les tapaban las caras con paños y ¿para qué les voy a poner un paño en la cara a un niño escondido dentro del garle acrimógeno si tenía una máscara un cuero más próctimo y más seguro todo esto así que eso aunque igual si miría por una máscara moderna miría por esta si no por la de mira miría por una máscara israelí son más caras sí pero valen la pena valen cada peso así que eso adiós